Tú eres la tristeza y de mis ojos lloran en silencio por tu amor me miro en el espejo y veo en mi rostro el tiempo que he sufrido por tu adiós obligo a que te olvide el pensamiento pues siempre estoy pensando en el adiós prefiero estar dormida que despierta de tanto que me duele que no estés como quisiera que tú vivieras que tus ojitos jamás se hubieran cerrado nunca y estar mirándolo Amor eterno e inolvidable Tarde o temprano estaré contigo para seguir amándonos Yo he sufrido tanto por tu ausencia desde ese día hasta hoy soy feliz Aunque tengo tranquila mi conciencia sé que pude haber yo hecho más por ti Oscura soledad estoy viviendo la misma soledad de tu sepulcro Tú eres el amor del cual yo tengo el más triste recuerdo de Acapulco Como quisiera que tú vivieras que tus ojitos jamás se hubieran cerrado nunca Y estar mirándolo Amor eterno e inolvidable Tarde o temprano estaré contigo para seguir amándonos Tarde o temprano estaré contigo para seguir amándonos Y resultado que tú vivieras que tus ojitos jamás se encuentran Y para ti te invito a seguir amándonos Y para ti estarárselo ¡Gracias! 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 No, tan solo vete y no me digas dónde estás, por favor Porque hay amor, si te vuelvo a encontrar, yo te vuelvo a querer y tal vez mucho más Porque hay amor, si te vuelvo a encontrar Yo te vuelvo a querer y tal vez mucho más Pero no, no necesito que me des una razón Fíjate que no No, tan solo vete y no me digas dónde estás Por favor Porque hay amor, si te vuelvo a encontrar Yo te vuelvo a querer y tal vez mucho más Porque hay amor, si te vuelvo a encontrar Yo te vuelvo a querer y tal vez mucho más ¡Suscríbete al canal! Pues mira tú Cómo te ríes, cómo cuelgas tú Con la esperanza que yo he puesto en ti Con todo lo que yo en ti creí Es lo mejor Y vuelvo a vivir si tú vas a ser El hombre aquel que siempre quise ver Aunque a tu lado no me pueda ver Con todo lo que yo he puesto en ti Con todo lo que yo he puesto en ti Con todo lo que yo he puesto en ti Con todo lo que yo he puesto en ti Con todo lo que yo he puesto en ti Con todo lo que yo he puesto en ti Con todo lo que yo he puesto en ti Con todo lo que yo he puesto en ti Gracias. 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 Es imposible, porque es más fácil que te vuelva yo a querer a que te olviden Tío, no sé si te olvidaste ya de mí Probablemente Fue tan poco tu cariño para mí Que ahora el que tienes Otro amor lo gozarás, sabrá Dios quien Qué buena suerte Que lo disfrutes Que lo aproveches Pero no me pidas que te vaya a olvidar Es imposible Porque es más fácil que te vuelva yo a querer A que te olvide También te extraño No cabe duda que es verdad la costumbre Es más fuerte que el amor Sé que tú no puedes Aunque intentes olvidarme Siempre volverás Una y otra vez Una y otra vez Siempre volverás Aunque yo no sientas Es más amor por mí Solo rincón Yo tampoco tengo nada que sentir Y eso es peor No cabe duda que es verdad que la costumbre Es más fuerte que la ley No cabe duda que la costumbre 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 Aunque nunca me hagas Aunque nunca me has amado Yo lo sé Me dijiste que jamás podría olvidarme Que después iré a robarte Y a decirte Bésame Yo luché contra el amor Que te tenía y se fue Ahora Ya te olvidé Me atrapaste Me tuviste entre tus manos Me enseñaste el reino humano Y lo infeliz que puedes ser Me fingiste exactamente Elaborado Aunque nunca me has amado Yo lo sé Me dijiste que jamás podía olvidarte Después iré a robarte Y a decirte Bésame Yo luché contra el amor Que te tenía y se fue Ahora Ya te olvidé Yo no he perdido la esperanza De tener entre mis brazos Y ese día llegar Desde hace mucho que me gustas Y lo que me gusta Tengo con toda seguridad Yo no he perdido la esperanza De que un día tú quieras Y algún día me querrás Tarde o temprano serás mío Yo seré tuyo algún día Y lo tengo que lograr Y lo tengo que lograr Que con tu amor Que ya Te lo advertí Que no Descansaré hasta que Ese es mi uno más Tú me gustas De hace tiempo Mucho tiempo atrás Tarde o temprano seré tuya Mío tú serás Me gustas Me gustas mucho Me gustas mucho Tú Tarde o temprano seré tuya Mío tú serás Que con tu amor Que ya Te lo advertí Que no Descansaré hasta que Ese es mi uno más Tú me gustas De hace tiempo Mucho tiempo atrás Me gustas Me gustas mucho Me gustas mucho Tú Tarde o temprano seré tuya Mío tú serás Me gustas mucho Me gustas mucho Tú Tarde o temprano seré tuya Mío tú serás Tarde o temprano seré tuya Mío tú serás Me gustas mucho Tarde o temprano seré tuya Mío tú seré tuya Mío tú seré tuya Tarde o temprano seré tuya Mío tú seré tuya Mío tú serás Bajo la lluvia y me huiré por ti Amor, lo sé, no digas nada de verdad Si ves alguna lágrima, perdón Ya sé que no has querido hacer llorar a un gatrido Amor, si alguna vez nos vemos por ahí Indíame a un café y hazme el amor Si ya no vuelvo a verte, ojalá que tengas suerte Ya lo ves, la vida es así Tú te vas y yo me quedo aquí Lloro y ya no seré tuya Seré la gata bajo la lluvia Ya lo ves, la vida es así Tú te vas y yo me quedo aquí Lloro y ya no seré tuya Seré la gata bajo la lluvia Y me huiré por ti ¡Gracias! 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 Porque es bueno conmigo Pongo el amor en el testigo Que te quiero y también te amo Y tú Quieres Sí Te amo Continuo a diario lo mismo Estoy a tu mismo ritmo Soy tu amigo y también tu hermano Este cariño nació El día en que Dios cruzó los caminos Y puso tus ojos, tus manos, tu canto y tu beso en mi silo Valorada en a nacer Por hecho de ser Por hecho de ser Tú y yo más que amigos Cosas de la vida, cosas de la suerte De esas cosas bellas Que tiene el destino Sonido de la vida, cosas de la vida, cosas de la vida Gracias por ver el video 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 Gracias. 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 Amándolo, amor eterno e inolvidable, tarde o temprano estaré contigo para seguir amándolo. Gracias. 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 Gracias.